¡Hola! Aquí estamos en la segunda parte de torta de cumpleaños. Nos quedamos en que la canasta estaba a punto de explotar. Bueno, Ananis corrió a Eusebio antes de que cumpliera más años. Encuentra a Eusebio peinándose los bigotes. Entonces, si Eusebio tiene bigotes, ¿es un gato o un felino, no? Se dan pronto un muy fuerte abrazo. Es por tu cumpleaños que todos olvidamos, explica Ananis. ¡Qué felicidad! Dice Eusebio. Un beso aquí, un beso acá y Ananis se va. Entonces vamos a ver qué animal es Eusebio. Aquí está Eusebio con Ananis. Entonces, Eusebio es un tigre. Bueno, en realidad, un felino. Hablando de cumpleaños, Eusebio no se acuerda de nadie. ¡Haré una torta de cumpleaños! Piensa Eusebio. Va a la cocina y se acomoda el delantal. Aquí está Eusebio con todos los ingredientes. Pero, ¿qué será este humo? ¿Será que es harina? En un recipiente cierne una libra de harina de trigo. Agrega una libra de mantequilla. Y amasa lentamente, añadiendo uno por uno 12 huevos, una libra de azúcar y una cucharadita de polvo de hornear. Deja reposar un rato, luego vierte todo en un molde previamente engrasado con mantequilla. Y lo lleva al horno durante 45 minutos a 350 grados. Aquí lo tenemos sirviendo la harina, rompiendo los huevos, amasando y... Mmm... no estoy segura. ¿Poniendo harina? ¿Qué podrá estar poniendo? Creo que leche. Un rico aroma se esparce en el aire. El olor va llegando a todos. ¡Qué huele también! Los amigos se acercan a la ventana. Eusebio decora la torta. Eusebio baja al comedor. ¿Y quiénes están allí? Horacio, Úrsula, Eulalia, Camila y Ananis. Sentados y relamiendos esperando la torta. Entonces, todos los cumpleañeros, excepto Horacio, que no cumplió años, Están reunidos comiendo una torta que todos ayudaron a hacer. Ahí están relamiéndose por la torta que hizo Eusebio. Y bueno, aquí se acaba la historia. Espero que les haya gustado mucho y que no se aburran mucho en esta cuarentena. ¡Chao!